Mi primer problema Sí, pide aquí ¿Puedo qué? ¡Genie! ¿Cierto? ¿Puede ser que asunto no está por ahí? A ver, mamá A ver, mamá A ver, mamá A ver, no me quiero caer Espíritu, espíritu Ay Voy a ser, no me va a hacer Va a ser como un toro loco ¡Ay, no me puse! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.